Muy buenas tardes. Hoy en nuestro espacio jurídico a través de Orfe TV les damos la bienvenida a esta sección del consultorio jurídico de la Universidad Santo Tomás, de la seccional Tunja y de la Liga de Consumidores de esta ciudad. Nuestra reflexión habitual. El mundo con tristeza hoy enfrenta una de las circunstancias más fuertes y es la muerte. La muerte de aquellas personas que han tenido el importunio de sufrir un terremoto en Nepal y toda esta zona de Asia. Ya hoy han manifestado que van más de cuatro mil muertos, lo que nos invita a pensar varias cosas. La primera es qué tan preparados nosotros estamos no sólo para la muerte, sino qué tan preparados estamos nosotros justamente para vivir. Si al interior de cada uno de nuestros corazones, si al interior de cada uno de nuestras emociones y nuestros pensamientos hubiese un gran temblor que moviera nuestras bases, en esos escombros interiores sacarían vida o sacarían muerte. Eso no depende del exterior, depende de cada uno de nosotros, que esta sea una oportunidad de reflexionar, para pensar que nosotros no solamente debemos actuar en coherencia, en cercanía con Dios, solamente en las situaciones extremas o las situaciones límites que nos pone la existencia. Por el contrario, hay que llevar una vida tranquila, una vida en paz, antes que una situación extrema o una situación límite, como un terremoto o una catástrofe natural, nos invite y nos lleve a pensar de otra manera. Si hoy hay en su corazón entonces un terremoto, que sea un terremoto en el que desde los escombros haya vida, porque justamente la única manera de vencer la muerte o de matar la muerte justamente es viviendo. Vida es lo único que nosotros podemos empezar a transmitir al resto de personas. Que las personas sientan alegría cada vez que nos vean, que salgan iluminadas después de habernos encontrado con una sonrisa, con una buena palabra de aliento. Hoy entonces los invitamos a ustedes a pensar un poco más en ustedes mismos, a pensar que nuestra vida debe dar vida. Hoy nos sentimos muy complacidos de contar con nosotros con el doctor Héctor Prieto Seri, abogado externadista, candidato a doctor de la Universidad Toledo en España en materia de responsabilidad, magíster en responsabilidad pública y privada y lógicamente docente universitario de nuestra institución. Doctor Héctor Julio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Doctor Héctor, hay unos temas muy específicos que nosotros encontramos que en la práctica son bastante complejos y es cómo determinar cuándo nos encontramos frente a un proceso de responsabilidad civil contractual o un proceso de responsabilidad civil extracontractual. Pongámoslo en un ejemplo muy básico, alguien sufre unas lesiones bajándose de un vehículo de servicio público y entonces ha habido la discusión si constituye una responsabilidad civil contractual frente a la empresa prestadora del servicio de transporte o constituye una responsabilidad civil extracontractual. ¿Cómo serían esas dos figuras que se manejan justamente en el derecho? Bueno, lo primero que debemos decir es que existe una obligación general de todos de no causarle daño a otra persona y si se causa el daño, pues la víctima o el lesionado tiene derecho a ser reparado. Digamos que una conducta puede generar diferentes aspectos o espectros de responsabilidad. Tenemos, puede ser una responsabilidad pública, una responsabilidad penal o una responsabilidad civil como es el caso que estás planteando, pero dentro de un ámbito netamente patrimonial. Se lesiona, digamos, el patrimonio de la persona ya sea desde el punto de vista económico como tal o en su corporalidad, en su cuerpo y que eso genera, digamos, una afectación en últimas también patrimonial. Ahora, si bien es cierto que puede haber esa afectación, pues también uno tendría que mirar tres ámbitos de responsabilidad. Una responsabilidad que puede ser precontractual, es decir, actividades en donde se pueden generar daños antes de la existencia de un contrato. Una responsabilidad contractual, en donde hay un incumplimiento a unas prestaciones contractuales, entonces el daño se produce por incumplimiento de esas prestaciones en un ámbito contractual y luego, si no hay contrato, si las partes no se conocen, si no han tenido ningún acercamiento y existe un daño, estaremos en el terreno de una responsabilidad de esta contractual. De esa manera, si nosotros ubicamos el problema planteado, pues vemos que hay un contrato de transporte. Entonces, si hay un contrato de transporte cuya obligación del transportista es llevar al transportado, a la persona que está siendo transportada de un lugar a otro, sana y salva, llevarla a su lugar de destino a cambio de un precio, pues entonces, si no se logra ese objetivo, que es una obligación, digamos, de resultado, habría una responsabilidad contractual y no podría hablarse de una responsabilidad extracontractual, porque media un contrato. Bueno, y cuando nosotros hablamos de responsabilidad, justamente entonces, para que nos lo entienda un poco nuestros televidentes, ¿a qué hacemos referencia? ¿Qué se busca cuando se declara alguien responsable? La finalidad de la responsabilidad es la reparación. Es, si una persona le causa daño a otra, la reparación lo que busca es que la víctima o la persona que ha sido dañada logre una reparación, logre, digamos, estar en la misma condición que se encontraba antes de la ocurrencia del daño, antes de la ocurrencia de la lesión que se le ha causado. Y ahí podemos encontrar situaciones, por ejemplo, desde el punto de vista patrimonial, lo que se llama en derecho el daño emergente, lucro cesante, que es el daño material, o el daño inmaterial, daño moral, daño a la salud, como lo dijo el Consejo de Estado en una reciente sentencia de unificación, o un lesionamiento a unos derechos fundamentales, unos derechos que se garantizan constitucionalmente a nivel tanto nacional como internacional. Bueno, y si una persona del común quiere entrar a hacer una demanda de responsabilidad, en el caso que le planteé, por ejemplo, derivado de un contrato de transporte por un accidente que se ha sufrido, etcétera, etcétera, ¿qué elementos debería probar eventualmente a efectos de iniciar una acción jurídica? Bueno, en nuestro sistema hay dos posibilidades, una posibilidad que se llama, digamos, una responsabilidad subjetiva, y otra posibilidad que se llama responsabilidad objetiva. En la responsabilidad subjetiva se mira la conducta de la gente que causó el daño, y es lo que predomina en los contratos civiles, ese es el régimen subjetivo el que predomina. De tal manera que si estamos resolviendo la cuestión del accidente o del lesionamiento que sufrió un pasajero de un vehículo, tendremos que decir, como es un contrato, se va por un régimen subjetivo. ¿Y qué se debe probar en un régimen subjetivo? El hecho dañoso, el daño, la relación que hay causal entre el hecho dañoso y el daño, y la culpa de la persona, que es el conductor. Claro, este también podría mirarse si eventualmente puede ser una actividad peligrosa, manejando en el tema de conducción de vehículos, que es una cuestión diferente y sería una responsabilidad objetiva, pero para el caso concreto, como es desarrollo de un contrato, sería subjetivo y esos son los elementos que debería probar. Y hay dos posibilidades, agotar primero antes de demandar el requisito de procedibilidad, la conciliación como requisito de procedibilidad, o iniciar directamente el proceso de reparación, para lo cual si solicitan medidas cautelares no será necesario agotar el requisito de procedibilidad. Muy bien, y en la responsabilidad extracontractual, ¿qué tipo de cosas debemos nosotros probar de manera adecuada? Es casi que lo mismo, es igual, es igual porque los elementos son los mismos, lo que ocurre es que si hablamos de responsabilidad contractual, nosotros estamos frente al incumplimiento de unas prestaciones, de hacer, no hacer o dar, del contrato, que se originan del contrato, en tanto que si estamos en una responsabilidad extracontractual, pues no hay contrato. Y de igual forma, los elementos de la responsabilidad son los mismos, el hecho dañoso, el daño, la relación de causalidad, y dependiendo del régimen, si es subjetivo u objetivo, la culpa, o si es en el objetivo, la presunción de culpa o presunción de responsabilidad. Muy bien, y pero ¿por qué no desarrollamos un poquito más ese concepto de la responsabilidad subjetiva y la responsabilidad objetiva, como para que nuestros televidentes tengan más claridad al respecto, y alguien que es común, que no conoce de derecho, pero pueda de manera muy fácil conocer cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, sí, este es un tema muy interesante. La responsabilidad subjetiva se funda precisamente en la culpa, y la culpa es una situación interna, es un querer interno, es un comportamiento interno de la persona, en donde debe comportarse como un buen padre de familia en sociedad, es decir, con diligencia, cuidado o prudencia. Y precisamente, si no cumple con diligencia, cuidado o prudencia, pues entonces estará incurriendo en culpas y causan daño. En el régimen objetivo, ese comportamiento se hace a un lado, y simplemente lo que la ley dice, la persona obró sin diligencia, cuidado o prudencia, hay una presunción de culpa, presunción de responsabilidad, y no tendría que probarse ese elemento dentro del proceso por parte del demandante. Bueno, nosotros justamente esperamos poder seguir contando con su presencia en este evento, o en este espacio, a través de ORPTV, y podamos nosotros seguir o continuar con este tema tan interesante sobre la responsabilidad en diferentes ámbitos del derecho. Doctor Héctor, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Recordamos, los invitamos a seguir en nuestra cuenta de Twitter, arroba ustatuncalegal, arroba consumidor tunca, y recordarles que estamos ubicados en la calle 19, número 1148. ¡Feliz día!